Iba, íbamos caminando, iba entrando aquí, la primera vez que iba, entraba aquí al club, venía caminando y estaba jugando reserva profesional de Zacatepec contra la de América y veo un chaparrací, cascorbo, morenazo, jugaba al sistema derecho, le decía pa, 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 yo dije ¿cuándo voy a jugar? Nunca voy a jugar así, o sea, nunca voy a tener esa oportunidad, y bueno. Y después me quedé aquí, 711 partidos. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, no tan bien como ustedes, pero, eh, muchas felicidades, extraordinario la verdad. Pasó la estafeta, tuve la oportunidad todavía de estar ahí con Cristo, compartiendo el vestidor y, bueno, no puedo decir nada más, más que hablar con Carlos. Campeonatos y rendimiento en la cancha. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Bien, todo bien aquí, me ha gustado verte y que andas muy bien, hijo. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Estás entero? No, qué obvio, andar entero, no. Como siempre. Necesito un carrito para andar ahí en la cancha, yo creo, eh. 711 partidos aquí en el club, este, campeonatos, jamás no poder, que acá en Chavo uno lleva su, su nombre, un honor que estés con nosotros, este, yo supongo que los chavos estarán motivados ya pensando en lo que viene en la liguilla y gracias por, por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y cuando uno le mete todo, creo que las palabras sobran, pero me da mucho gusto el tener esta oportunidad de poderme dirigir para con ustedes y felicitarlos porque están jugando excelentemente bien, están metiendo goles, que es importante, y luego lo más importante es que están ganando, ¿no? Y yo creo que todo eso motiva y seguramente van a conseguir lo que ustedes quieren y todos los americanistas queremos, ¿verdad? porque lo están haciendo bien, bien dirigidos, desde arriba hasta abajo. Entonces, solamente me queda o me resta nuevamente felicitarlos, darles un cariñoso y fuerte abrazo a cada uno y seguir deseando que sigan esos éxitos no nada más en este torneo, sino para siempre en toda su vida. Muchas gracias. Sensacional, encantante. Gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Nos vemos. Éxito, ¿eh? Excelente. Excelente.